¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno, sí, en otra sensibilidad más, porque bueno, no había subido sensibilidad desde que salió la temporada 8 y bueno, ahora sí, ya traigo una sensibilidad, pero bueno, antes de empezar con, pues, a decirles de quién traigo esta sensibilidad, déjenme decirles que estoy muy contento porque, pues, han apoyado, ya somos mil suscriptores, yo no me la creo de verdad que, pues, mil personas dieron al botoncito de suscribirse, espero que, pues, también tengan la campana activada, ¿verdad? Y bueno, pues, espero que, para mí, pues, espero que, pues, sigamos creciendo porque, pues, me gusta ayudarlos con las sensibilidades, me gusta que, pues, se vuelvan unos cracks en Fortnite, pero, pues, ¿cómo? Pues, a través de sensibilidades de YouTubers o de streamers que son muy, muy buenos, pues, yo se las traigo, ustedes se van acomodando a diferentes sensibilidades y bueno, se vuelven unos cracks, ¿no? en Fortnite. Y bueno, han apoyado mucho estos videos, si para este video podemos llegar a la meta de 35 likes, la verdad es que estaría bien, porque, bueno, he pedido de 50 y llega a 100, entonces, no sé por cuántos pedir, pero bueno, como es nueva temporada, voy a pedir 35 likes, sé que siempre lo, lo revientan, siempre le dan ahí, le dan a like como unos cracks y bueno, la verdad es que hemos llegado a 100, hemos llegado a bastantes likes y bueno, pues, cosa que les doy bastante las gracias, pero, pues, solo era eso, agradecerles y ahora sí, ya no me enrollo más, vamos a empezar con lo que vendría siendo esta sensibilidad. Y sí, chicos, ¿a quién le tocó esta vez? Esta vez le tocó a Jacob, o bueno, en inglés se dice Jacob, no sé cómo se diga bien en inglés, la verdad, creo que sí es Jacob, pero bueno, él es un jugador de PS4 que me habían pedido bastante, bueno, no juega en PS4, juega con mando de PS4, pero juega en PC y la verdad es que, pues, rifa bastante, ¿no? O sea, se hace unas jugadas muy, muy buenas también, a diferencia de todos los demás jugadores que les he traído, pues, él es como, no sé, era como el más pedido, como me lo estaban pidiendo bastante, bastante, y bueno, pues, aquí les traigo la sensibilidad de Jacob, no crean que no me he olvidado de las que me pidieron de Ampeterri, de, de este, de Grefg, de Willyrex, entonces, yo aquí se las voy a estar trayendo, no crean que no me, que me he olvidado de todas esas sensibilidades, no, simplemente que, pues, no he tenido muchísimo tiempo para, pues, editar los videos y todo eso, pero bueno, aquí les traigo esta que es muy pedida, salimos de esta y nos vamos directamente con otra que pidan, ¿no? Bueno, que, o que están pidiendo, si, si tú eres de, de esos que no han pedido, pídeme una sensibilidad, yo aquí te la puedo traer, siempre intento traer sensibilidades, pues, las más nuevas, obviamente lo he dicho en anteriores videos, que, pues, no voy a traer una sensibilidad que sea de hoy, ¿no? Porque, pues, a menos de que el youtuber hoy haya hecho stream y, y pues, la mostró, ¿no? Pero así no se puede, o sea, no se puede traer una sensibilidad que sea de hoy, porque, pues, como he dicho, nadie la sabe, pero bueno, aquí está la de Jacob, listo el, la sensibilidad, o sea, ya está lista, ya estamos, pues, ahora sí que, o sea, una sensibilidad más para el canal que me pidieron mucho, y bueno, pues, espero que les funcione, espero que les guste, para los que la estaban esperando, por fin aquí está la sensibilidad, y bueno, pues, ahorita es como, así como dice el título, pues, es la mejor sensibilidad para consola de, bueno, de esta temporada, ¿no? De la temporada 8, y bueno, pues, era eso, nada más, la sensibilidad, no me quería enrollar mucho, me terminé enrollando, creo, pero bueno, ustedes disculpen, nos estaríamos viendo hasta un siguiente video, les agradezco, porque ya somos mil suscriptores, la verdad es que estoy bastante contento, somos mil veinte por ahí, están, o sea, pues, están reventando los likes, están suscribiéndose, si tú no eres de esos que se suscribe, suscríbete, porque en verdad vas a aprender consejos, tips, ponme aquí abajo si tienes algún consejo, o sea, que quieras algún consejo, pues yo te lo puedo dar, o sea, no soy un crack, ¿verdad? Yo no soy un crack así en Fortnite, pero sí intento traer como unos, pues, o sea, como lo mejor de Fortnite, como los mejores consejos, y las mejores sensibilidades de los youtubers grandes, y todo eso, ¿no? O sea, aquí yo te voy a ayudar de muchas formas, vamos a hacer crecer esto, y bueno, espero que, pues, les guste, les funcione más que nada, se vuelvan unos cracks, porque esa es la finalidad de estos videos, que ustedes, viendo estos videos, como he dicho en videos anteriores, prendan su Xbox, prendan su PS4, se pongan a jugar, o sea, obviamente en las primeras partidas no van a ser ninja, ¿verdad? Pero, pues, sí que si la practican, pueden llegar muy, muy lejos a partidas súper buenísimas, con, no sé, 15 a 20 kills, y bueno, pues, cuando juegan con amigos, pues, es como más, más padre, pero, pues, compartanle estos videos a sus amigos, para que, pues, ellos también mejoren, no se queden, pues, nada más así como que ya, yo soy el crack y ya, ¿no? O sea, compartan los videos con sus amigos, que les, espero que les guste, gracias por esos mil suscriptores, ahora sí, nos estaríamos viendo hasta un siguiente video, adiós